En Chelayo un pueblo unido, corazón fuerte bien compartido Gente buena con amor genuino, ayudan siempre sin ningún motivo Cada habitante tiene su brillo, en la unidad hayamos abrigo Juntos todos somos un destino, en comunidad los sueños sigo Somos chenalo de gran corazón, unidos siempre con gran devoción Cada gesto de amor una canción, el chismógrafo digital mil gratitud Es posible gracias a nuestro empeño, en cada rincón se siente el cariño Unidos siempre será nuestro sueño, luchando juntos por nuestro destino En la sierra las voces se alzan, el espíritu de amigos no se cansa Cada día nuestra fuerza alcanza, la bondad en cada casa danza Somos chenalo de gran corazón, unidos siempre con gran devoción Cada gesto de amor una canción, el chismógrafo digital mil gratitud Mil gratitud Somos chenalo de gran corazón, unidos siempre con gran devoción Cada gesto de amor una canción, el chismógrafo digital mil gratitud Mil gratitud El chismógrafo digital mil gratitud El chismógrafo digital mil gratitud